Que Dios te bendiga inmensamente, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Mi amigo, mi amiga, hoy quiero regalarte un versículo que aparece en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Ahí Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mi amiga, mi amigo, estas palabras son para ti. Nada en la vida es fácil. Todo lo que tú deseas requiere de esfuerzo, dedicación, valentía, sacrificio. Todo desafío trae consigo dudas e incertidumbre a las que nos debemos enfrentar. Pero tú confía en el Señor, confía en Dios. No temas ni desmayes. Sigue adelante y avanza porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas y te ayudará. Cuando usted lo visite el miedo, porque de seguro que en algún momento, en algún instante de su vida, el miedo va a tocar la puerta. Usted dígale al miedo, miedo no te creo. Miedo tú no existes. A mí Dios me dijo que me esforzara y que fuera valiente y que no tuviera miedo. Porque Él iba a estar conmigo siempre. Mi amigo, echa pa'lante. No tengas miedo que Dios está contigo. Mi amiga, vamos. Que Dios te bendiga inmensamente. Y que tengas un hermoso día. Agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande. Agarrado de la bendición de Dios. Agarrado de la bendición de Dios. Gracias.